Tenía muchas ganas de incluir un material nuevo que no se ve tan a menudo. Realmente no quería vivir en Nueva Jersey en absoluto, así que cuando rompimos, no estaba muy seguro de qué hacer. Es intimidante hacer un gran agujero en el costado de tu camioneta. Pero, hola, mi nombre es Diana. Ven a hacer un recorrido. Bienvenidos a mi cocina. Para empezar, opté por un poco de microcemento. Es de una empresa llamada Smart Creta y España. Lo envían, es completamente de bricolaje. Ya está premezclado para ti. Tomó alrededor de 6 días, pero es súper simple, súper fácil de aplicar, lijar y todo eso. Tengo mi fregadero con un grifo desmontable que tiene un rociador, por lo que es muy agradable lavar los platos debajo del fregadero. Principalmente solo mi basura y mis artículos de limpieza. Aquí arriba tengo todos mis utensilios, tenedores, cuchillos, cucharas, espátulas, todo lo que necesitas. Y luego dejé algunas estanterías abiertas, justo debajo de eso. Ahí es donde guardo mis platos y mis tazones. Y luego abajo, tengo tazas y tazones, y luego mi almacenamiento principal para todos mis suministros de cocina está debajo del horno. Tengo un enorme cajón extraíble donde puedo guardar todas mis ollas, sartenes, coladores y demás. En términos de cocción, tengo una placa de inducción, una de dos quemadores y una freidora de aire profesional con horno inteligente Breville. Funciona como deshidratador, tostador, horno tostador, todo en uno, por lo que es súper agradable. Elegí la combinación de refrigerador congelador Nova Cool por un par de razones específicas. 1. Por lo estrecho que es. Es el más estrecho que puedes encontrar y realmente encaja en mi diseño porque tiene el refrigerador y el congelador, lo cual es imprescindible para mí. Realmente me encanta el helado y los tazones de Akai, por lo que el congelador es imprescindible. Probablemente pueda pasar unas tres semanas antes de necesitar llenarme por completo, pero hasta ahora realmente me encanta cómo está funcionando. Este espacio sirve como mi sala de estar, mi mesa de comedor, mi espacio de trabajo. El espacio que tengo es una mesa que está en un monte tipo laguna, así que puedo moverla, subirla y bajarla, lo cual es realmente agradable. Debajo de mi silla tengo un montón de espacio de almacenamiento donde puedo guardar cosas. Y luego también debajo de la mesa hay otro cajón extraíble, muy pequeño, pero puedo guardar todo mi trabajo, computadoras portátiles, acordes y demás allí abajo, y también encima de mí tengo más espacio de almacenamiento nuevamente y ese microcemento. Cuando era niña, realmente necesitaba un espejo y pensé en ello un poco tarde en mi construcción. Entonces se me ocurrió esta idea creativa. Lo tengo en las correderas del cajón, así que cuando estoy de pie puedo verme, pero creo que quedó muy bien y también hay un pequeño pestillo para que pueda cerrarlo y que no se vuele. Las baterías LIFE PO4 de Orient Power son esenciales para una vida fuera de la red, llevando los lujos de una vida conectada donde quiera que viajes. Con una instalación sencilla y una garantía de 7 años, Orient Power garantiza una vida sin preocupaciones. Equipado con cortes de carga por baja y alta temperatura, protección contra sobrecarga y celdas de batería con equilibrio automático, las baterías LIFE PO4 son confiables y seguras. Pero eso no es todo. Con capacidades para conexión Bluetooth y controles de aplicación intuitivos, puede hacerse cargo de su uso de energía sin esfuerzo directamente desde su teléfono. Esté atento a medidas cruciales como el estado de carga, voltaje, corriente, tiempo de ciclo y temperatura de la batería. Experimente la libertad de vivir fuera de la red con Orient Power. Impulsa tu viaje de forma sostenible y cómoda, porque con Orient Power, tu hogar estará donde quiera que te estaciones. Compré mi camioneta usada en Phoenix en un concesionario. Historia divertida. Lo compré literalmente al día siguiente de vender mi autobús. Volé aquí esa noche y fui a recoger mi camioneta. Pagué unos 30 mil por ello. Tenía alrededor de 38 mil millas en total, con la construcción y el costo de la camioneta. Yo diría que tengo alrededor de 55 mil. Hice toda la construcción por mi cuenta, así que ahorré costos en términos de mano de obra para la construcción y me llevó unos cuatro meses completarlo. Sé que para las personas que viven en la carretera, siempre es un debate si deben ducharse o no. Tenía uno de mi autobús. También fue para esta construcción. Y entonces me ducho. Es pequeño, pero mide dos pies por dos pies, y en el interior decidí optar por el acabado de microcemento y algunas losas de piedra para el piso. Y para terminar tengo una puerta Nautilus que es muy bonita, porque no ocupa mucho espacio al autolimpiarse. Se pliega sobre sí mismo. Para mi capacidad de agua. Tengo 33 galones y luego también tengo un calentador de agua de 12 voltios con capacidad para aproximadamente 2.5 galones. Oh, eso es perfecto para tomar una ducha. Tengo un montón de ropa, así que quería encontrar una manera de maximizar el almacenamiento de mi ropa. Entonces, debajo de mi cama, solo la primera parte de mi espacio de garaje, pude hacer un poco de almacenamiento colgante para poder tener toda mi ropa que normalmente se guardaría en una percha. Bienvenidos a mi dormitorio por mi colchón. Es un colchón de espuma de tamaño completo. No necesitaba cortarlo ni nada. Tamaño perfecto para que Honcho y yo nos acurruquemos. Instalé todas las ventanas aquí por mi cuenta. Sentí que era muy importante poder tener ventilación para dormir por la noche y algo de flujo de aire. Es intimidante hacer un gran agujero en el costado de tu camioneta, pero es muy fácil. Te envían todas las instrucciones y todos los materiales, por lo que es muy fácil de usar sin importar con qué empresa te decantes actualmente. Arriba. También tengo más almacenamiento superior. Ese es mi lugar principal para guardar ropa, y también está cubierto con ese microcemento. Con las caras del mueble de nogal. Es muy importante para mí, y para cualquiera que viva en la carretera asegurarse de que esté muy cómodo en su cama. Pasamos muchos días aventurándonos al aire libre o largos días de viaje, y no hay nada como acurrucarnos en la cama y sentirnos súper cómodos y preparados para pasar la noche. Entonces ese es mi consejo. Si viajas por carretera o estás pensando en hacer una construcción, asegúrate de que tu cama sea súper cómoda. Al crecer siempre fui súper activa y practicaba muchos deportes. Jugué fútbol universitario en el nivel de la primera división, así que siempre me ha gustado la experiencia. Mi mamá realmente me crió para ser independiente, creer en mí misma y que realmente pueda hacer cualquier cosa que me proponga. Lo que creo que realmente me ayudó a tener la confianza suficiente para dar ese salto. Entrar en la vida de las furgonetas y construir a partir de mi historia solo para salir a la carretera. Sinceramente, yo vivía en Nueva Jersey con mi próximo novio en ese momento y vivíamos juntos. Me mudé allí por su trabajo. Realmente no quería vivir en Nueva Jersey en absoluto. Entonces cuando rompimos, no estaba muy segura de qué hacer y me encontré con una mujer que viajaba sola en un pequeño autobús con su perro. Lo vi y me enamoré de la idea. Y así es como surgió todo esto de vivir en la carretera y viajar. Para energía. Opté por todos los componentes de Renergie aparte de mis baterías. Una cosa que me encanta de Renergie es que puedo monitorear todo mi sistema a través de una aplicación en mi teléfono, lo cual es realmente útil. En mi furgoneta tengo una batería de litio de 600 amperios hora. También tengo un cargador inversor de 3000 vatios. Con eso, también puedo conectarme a la toma de corriente para cargar mis baterías. Un par de otras formas en las que también puedo cargar mis baterías es que tengo 400 vatios de energía solar en el techo, así como un cargador de corriente continua a corriente continua para poder cargar mientras conduzco. Tener una cara de garaje es absolutamente imprescindible. Guardo muchas cosas aquí abajo, incluido mi tanque de agua de 33 galones, mi calentador de agua y la bomba, todo lo que hay aquí atrás, así como todos mis componentes eléctricos de este lado. Y luego construí algunos estantes para maximizar el espacio aquí atrás y poder guardar todos mis zapatos extra, mis herramientas, tiendas de campaña, cualquier cosa que necesite en el camino. Solo algunas palabras de aliento o palabras de sabiduría. Para las personas que están pensando en adoptar este estilo de vida, les recomiendo que lo hagan por completo. Es un cambio de vida para mí. Creo que es una experiencia que todo el mundo debería tener. Puede dar miedo. Hay muchas preocupaciones que la gente podría tener. La seguridad siempre es importante, especialmente si eres una mujer soltera, pero mi mayor consejo es que confíes en tu instinto si te sientes incómoda y en un lugar. Lo sorprendente de vivir en un régimen es simplemente encender su camioneta o su vehículo y alejarse. Por eso escuchar tu instinto siempre es muy importante. Tener al jefe aquí tampoco hace daño. Esas son mis palabras de aliento. Solo hazlo. Es una experiencia increíble de la que no creo que te arrepientas. Muchas gracias a todos por mirar. Si quieres seguir mi viaje, soy la maestra principal de DotSchool en Instagram, TikTok y YouTube.